Música Podemos pedirle al Señor que fortalezca e ilumine nuestros corazones de padres y que nos ayude a acompañar a nuestro Hijo en las diferentes etapas de su vida a través de nuestra oración. Te acompaño para que juntos oremos por tu Hijo. María de la noche por los hijos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oración al Espíritu Santo por los hijos. Hermoso Espíritu Santo de Dios, Tú eres nuestra esperanza en medio de caminos difíciles y eres quien nos sostiene en las dificultades. Es por todo esto que quiero dejar a mis hijos frente a Tu sagrada presencia. Oh amado Espíritu Santo de Dios, Aunque en su juventud quizás presenten diferentes tentaciones. Te pido que puedas frenar sus pies de hacer lo malo y que sean mis hijos. Menciona sus nombres. Formados por Ti como personas de bien, Son muchas las adversidades que sufren los que no te conocen, Mas los que claman a Tu nombre nunca serán avergonzados. Sean cubiertos cada uno de mis hijos por Tu sangre preciosa y que en medio de cualquier problema puedan recibir Tu Santo Espíritu, Espíritu de instrucción y de obediencia para seguir el consejo de nuestro Señor Jesucristo. Amado Espíritu Santo, Toma el control de cualquier rebeldía, Desobediencia y en general cualquier comportamiento que no provenga de Ti, Para que puedan tener un carácter conforme al Tuyo Y sean mudados de su vieja naturaleza. Amén. Cita bíblica de la armadura de Dios Efesios 6, 10, 18 Por lo demás, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse con toda la armadura de Dios Para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, Sino contra principados, Contra potestades, Contra los poderes de este mundo de tinieblas, Contra las fuerzas espirituales de maldad En las regiones celestes. Por tanto, Tomen la armadura de Dios Para que puedan resistir en el día malo Y habiéndolo hecho todo, Estar firmes. Estén pues firmes, Ceñidas su cintura con la verdad, Revestidos con la coraza de la justicia, Y calzados los pies Con la preparación para anunciar el Evangelio de la paz. Sobre todo, Tomen el escudo de la fe, Con el que podrán apagar Todos los dardos encendidos del maligno. Tomen también el casco de la salvación Y la espada del Espíritu Que es la palabra de Dios. Con toda oración y súplica, Oren, En todo tiempo, En el Espíritu. Y así, Velen, Con toda perseverancia y súplica, Por todos los santos. Palabra de Dios, Te alabamos, Señor. Amado Señor, Yo sé que Tú quieres lo mejor para nosotros, Y por eso en esta noche, Te entrego mi vida, La vida de mi familia, La vida de mis hijos, Y te suplico que mires nuestras obligaciones, Nuestras angustias, Nuestras necesidades, Y que por favor, Nos des la fuerza, La salud, Y la sabiduría, Que necesitamos para salir adelante, Y poder vivir en armonía, Bienestar, Y prosperidad. Te pido también que Tu gracia se derrame sobre el mundo, Y sea especialmente con todos aquellos que tienen hambre, Que no tienen techo donde descansar, O que viven alguna calamidad, Por favor, Rodealos con Tu amor, Y ayúdalos a confiar, En que con Tu intervención, Muy pronto estará todo muy bien. Señor, Permite que el día de mañana venga colmado de conquistas, Que podamos avanzar, Por el camino que nos llevará a alcanzar nuestras metas, Y ayúdanos para que aquellos problemas y situaciones que hoy por hoy estamos viviendo, Puedan tener una bendita solución, Por favor, Cubre nuestro hogar con Tu manto, Y líbralo de los peligros de la noche, Permite que nuestro corazón siempre esté contigo, Y que en nuestro sueño, Podamos experimentar la felicidad de Tu dulce presencia, Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, Santificado sea Tu nombre, Venga a nosotros Tu reino, Hágase Tu voluntad, Así en la tierra como en el cielo, Danos hoy nuestro pan de cada día, Perdona nuestras ofensas, Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, No nos dejes caer en la tentación, Y líbranos del mal, Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita Tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de Tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora, De nuestra muerte, Amén. Gloria al Padre, Y al Hijo, Y al Espíritu Santo, Como era en el principio, Ahora y siempre, Por los siglos, De los siglos, Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, Santificado sea Tu nombre, Venga a nosotros Tu reino, Hágase Tu voluntad, Así en la tierra como en el cielo, Danos hoy nuestro pan de cada día, Perdona nuestras ofensas, Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, No nos dejes caer en la tentación, Y líbranos del mal, Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita Tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de Tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora, De nuestra muerte, Amén. Gloria al Padre, Y al Hijo, Y al Espíritu Santo, Como era en el principio, Ahora y siempre, Por los siglos, De los siglos, Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, Santificado sea Tu nombre, Venga a nosotros Tu reino, Hágase Tu voluntad, Así en la tierra como en el cielo, Danos hoy nuestro pan de cada día, Perdona nuestras ofensas, Como también nosotros perdonamos, A los que nos ofenden, No nos dejes caer en la tentación, Y líbranos del mal, Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita Tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de Tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora, De nuestra muerte, Amén. Gloria al Padre, Y al Hijo, Y al Espíritu Santo, Como era en el principio, Ahora y siempre, Por los siglos, De los siglos, Amén. Oración final, Amado Señor, Te doy gracias, Por permitirme en este momento, Orar por mis hijos, Y te suplico, Que los protejas de todo mal, Que seas Tú, Un escudo alrededor de ellos, Que sean libres de peligros, De personas con malas intenciones, Malas palabras, Y mala reputación, Señor, Que Tus ángeles cuiden a mis hijos, Protégelos de toda enfermedad, O virus del ambiente, Que haya un cerco protector, Dondequiera que vayan, Cuando entren o salgan del hogar, Sean bendecidos, Cúbrelos con Tu preciosísima sangre, Que derramaste en una cruz, Por nuestra salvación, Señor, Que mis hijos busquen hacer lo que es correcto, Que sus pies, No los lleven a lugares de maldad, Guarda sus mentes, Guarda sus mentes, De necedades, De malas palabras, De planear el mal contra otros, Libralos de vivir en falsedad, Y en mentiras, Te doy gracias, Amado Señor, Por amar a mis hijos, Y por escuchar mi humilde y sencilla oración, Con todo mi corazón, Te alabo, Y te bendigo, Porque eres mi Dios, Y mi Salvador, Amén. Te invito para que le des manito arriba a este video de oración, Te suscribas a mi canal, Y le des click a la campanita, Escribe tus intenciones aquí abajo en los comentarios, Para que toda nuestra comunidad misionera predicadora, Pueda orar por tus intenciones, Dios te bendiga.